El milagro cae sobre custodia, el milagro trae misericordia El milagro cae sobre custodia, el milagro trae Penitente, ten piedad de esos cuerpos calados por claridad y oscuridad Siente como cesa el tormento, la angustia y la pena de su santidad Animas atormentadas te van a ayudar con el dolor de tu alma Único superviviente de tu hermandad Tu cuiba será piada Reque meternas, reque meternas, reque meternas Nunca pondrás fin a la penitencia Reque meternas, reque meternas, reque meternas Nunca pondrás fin a la penitencia Suba blasfemia Suba blasfemia El milagro cae sobre custodia El milagro trae Humillete ante los santos rostros que buscan tu purga y tu excomunión Atrapado en un ciclo de padecimiento, de muerte y de resurrección Tu redención, tu redención Asciende el quejido, entre sollozo y crujido Viento es helado donde se marchiza el olivo Caer al vacío Reque meternas, reque meternas, reque meternas Nunca pondrás fin a la penitencia Reque meternas, reque meternas Reque meternas Nunca pondrás fin a la penitencia Una amanecida Ya he despertado Pues la saeta Ya resuena Ya resuena Reque meternas Reque meternas, reque meternas Nunca pondrás fin a la penitencia Reque meternas, reque meternas Nunca pondrás fin a la penitencia Reque meternas, reque meternas Reque meternas Es un capricho el deseo del milagro Déjame eterna, déjame eterna, déjame eterna Otra signo a la penitencia